¿Qué es Nicolás Orellana? Nicolás Orellana tiene 23 años. Se declara como un emprendedor que quiere ser empresario. Llegó hasta cuarto año en ingeniería civil, pero abandonó sus estudios para dedicarse a sus proyectos. El año pasado fue elegido por el Diario Financiero como el joven emprendedor tecnológico del año, fundamentalmente por su proyecto Webprendedor. Las preguntas de Builders al más joven de los Builders. Yo creo que hay dos aciertos súper importantes. En mi vida, uno fue primero crear Webprendedor con la ayuda de muchos amigos, pero como emprendedor yo creo que lo más importante que he hecho en mi vida fue haberme la jugado por mi proyecto y haber dejado la universidad. El peor fracaso yo también creo que fue no haber terminado la universidad, pero en términos propios. La pregunta más difícil que tuve que hacerme hace un año y medio fue ¿dejo la universidad o continúo? Porque tenía dos preguntas en mi cabeza. O no tengo la pasión para poder jugármela por mi proyecto, o soy tan penca para no haber podido ser capaz de terminar la universidad. Entonces, igual me pena. Ese es mi mayor fracaso personal porque como empresario fracasos no he tenido. O sea, que un cliente se enoje o que un sitio se nos caiga, yo creo que es algo que pasa. Y son errores, somos humanos y da lo mismo. Es bien fome y bien triste y solitario. Y de nuevo vuelvo a ser emprendedor. Yo tengo una empresa y por eso podría decirte que soy empresario, pero me gusta decir que soy emprendedor. Es triste y difícil porque a medida que uno va creciendo como empresa y te vas convirtiendo en empresario, yo creo que es la etapa más difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con clientes más pequeños, los clientes más pequeños normalmente te pagan. Te pagan. A medida que uno va creciendo, empiezas a entrar en la máquina de un sistema que en Chile me carga, que es el sistema de te pago, no sé, a seis meses o a dos meses o a noventa días. Y para un emprendedor eso te mata. Ser empresario en Chile es difícil. Los bancos cuando tenés 23 años no te creen. Mi vieja me dice que me encanta tener problemas. Yo no podría vivir sin problemas. Sería fome. Así que es como, es fome pero me gusta. Uno, me daría real apoyo a la educación, pero de verdad. Yo lo que haría sería implementar una estrategia de fondo, o sea, una estrategia a 20 años. Una cuestión que sea de verdad. De raíz, cambiar todo el sistema y hacerlo bien. Segundo, invertiría en tecnología. Yo creo que es vital poder tecnologizar el gobierno. Dejaría de construir dos puentes y me haría una inversión grande en tecnología dentro de cada una de las instituciones públicas. No, no, tengo un tercer punto si fuera presidente. Yo creo que ya eso es de los políticos. Insisto que parte de nuevo por la educación. En este país existe la cultura de que los niños tienen que estar muy protegidos, que si el niño se sube a un árbol hay que bajarlo, que si el niño prende fuego hay que sacarlo, que si el niño se mete a la cocina se puede quemar. La educación dentro de la familia yo creo que es súper vital para poder generar líderes. Enseñarles que se pueden quemar, si se queman, que se quemen. Si se suben al árbol y se caen, que se caigan. Yo creo que eso va generando como en la capa, no sé, una capa de resistencia en la gente que después lo hace soportar cosas como soportar esta vida. Si la vida es difícil, no es fácil, eso es lo entretenido de la vida. Y yo creo que esa es una buena forma, además de la educación. Que no vayan a armar una empresa solamente, que no digan, ok, voy a armar una empresa y listo, sino que coman emprendimiento, que lean libros de emprendimiento, que se junten con emprendedores, que participen de eventos, que vayan como tomando el emprendimiento como un estilo de vida. Para decir que un emprendimiento destacable, o que un emprendimiento más que destacable es exitoso, es que consigue cambiar algo en las personas. Los emprendimientos y las empresas buscan ayudar, mejorar, cambiar la vida de las personas, de alguna manera, y cuando tú haces un emprendimiento que consigue hacer eso de alguna medida con 10 personas, con 100 personas o un millón de personas, cuando consigue hacer eso, es destacable.